Va a ser ir y volver, porque no hay mucho más, pero vamos a ver fábricas desechas, algunas en funcionamiento, y es la zona que... Es un edificio en ruinas. Estos edificios están mantenidos porque no se ha podido, probablemente tenga algún valor histórico. Claro, hay detrás que está... Fábricas que ya no funcionan y es... Aquí hay muchos planes para futuras expansiones. Aquí va a venir, aquí está la Universidad del País Vasco, la Universidad de Deusto, y la Universidad de Mondragón va a crear aquí también otro campus. Un campus que ha comenzado a edificarlo, no sé exactamente dónde. Que es el de los videojuegos, ¿no? También. ¿No está por aquí? No, el de los videojuegos también, sí. Va a venir aquí, ¿eh? Sí, sí. No, está ya en Biluá. Seguimos un poco, pero bueno, ya veis que es un poco medio marginal, es una zona de restos industriales. Hay algunos de estos hoteles de estudiantes, bueno, hoteles en Ría de Bilbao, hostales o hosteles, no sé cómo le llaman estas cosas. Pero es una visión aquí, se valora mucho el patrimonio industrial, ¿no? De los restos de lo que fue el pasado industrial de Bilbao. Aquí había grandes fábricas, muchas han quedado ya destruidas y, bueno, hay línea de autobús y todo. Ahora, ¿toda esa industria dónde se ha movido? Bueno, mucha ha desaparecido y otra ha ido, sobre todo, a parques industriales, a grandes. Aquí hay muchos parques industriales con extensiones enormes, ¿no? En Zamudio, muy cerca del aeropuerto. Hace poco, incluso a mí me sorprendía porque lo ves desde fuera y, bueno, es que no sé si nos va a tiempo hoy. Pero hay auténticas maravillas, aquí se ruedan películas. Las bicicletas son todas eléctricas, las públicas de Bilbao, porque las patrocina Iberdrola. Iberdrola, la sede de Iberdrola es Bilbao. Entonces, bueno, hay este tipo de acuerdo también un poco especial. Bueno, no sé si vamos a seguir. Aquí hay zonas de... Te voy a meter aquí en mi vida. Ahí entras había un restaurante que se llamaba Jardín Secreto, que estaba como entre ruinas. Sí, sí, sí. Tenía buena pinta ese. Bueno, no sé cómo... Vamos a ir hasta el fondo porque, bueno, no... Pues por aquí está Idom, ya que estamos, ¿no? Puro ha pasado. Pero aquí hay fábricas de Arty H, de las galletas, que luego se fue a Orozco. Ah, Arty H, sí. Las famosas Arty H. Aquella fábrica está en funcionamiento, aquella que se ve allí. Sí, sí, sí. Pero eso está al otro lado, eso es Marge... Ah, eso es el otro lado, vale. Eso es Marge de Izquierda, ¿no? Bueno, pero todo Bilbao es así. O sea, aquí hubo una etapa de declive, de decadencia industrial. Se perdió miles de puestos de trabajo y hubo toda una reconversión. Y todas esas infraestructuras, esos esqueletos, perviven, ¿no? Quedan así. Se han preservado, algunos de ellos, cargadores de mineral. Aquí todo esto surge porque Vizcaya tenía un mineral muy rico en hierro. Y los barcos, para no... Venían a recoger el hierro, pero decidieron que para no hacer, digamos, el trayito de venida, de vacío, empezaron a traer carbón de calidad. Y entonces se instalaron los altos ornos. Aquí ya son todo esqueletos, ya no hay todo este tipo de edificios. Vale la pena hacer un circuito en barco, que en otra ocasión podréis hacer. Aquí vamos ya, aquí hay que dar la vuelta. ¿No has sentido la marcha? Sí. Sí, sí, sí. Damos la vuelta. Y desde, digamos, este barco, varios barcos turísticos que hay que acaban en Guecho o en Santurce, pues cuentan un poco toda esta historia. Bueno, vamos bien. Vamos a hacer la foto de Archanda, que es salir y hacer una foto. Es que no se le va a dar la pena. Pero es una colina desde la que hay una vista excelente de Bilbao. Vamos, es lo que nos da tiempo, sí. Y ya luego pasamos, nos toca pasar por casa y vamos ya a comer. Hemos quedado a las dos y media. Muy bien. Bueno, esto ya veis, a mí me tiene un cierto encanto de lo pretérito. Y bueno, esperemos que haya imágenes del antes y del después. Pero esto es el antes, ¿no? Esto es lo que queda. Hay muchos proyectos alternativos aquí. De gente que trabaja arte, hacen obras de teatro, cosas muy curiosas. Y hay días que está, algunos domingos que hay convocatorias o a las noches que está lleno de coches. Esto es mal aparcaos porque se acude aquí. Esto es Digipen, ahí la tienes. Ah, esa es Digipen, esa es. Esta es una... Hay gente de todo el mundo, ¿eh? A ver, ¿Digipen qué es? Digipen es una universidad que tiene tres sedes. Una creo que es en Seúl, otra en San Francisco y otra aquí. Que hacen juegos. Estaba en un edificio premiado que os encantaría, de madera. Un edificio premio europeo, todo construido en madera. Pero un sitio bastante alejado, un poco alejado de Bilbao. Es la mejor, creo que de las mejores. Hay Cuesta, es una universidad. Y Cuesta es carísima, ¿eh? Es carísima, sí. Bilbao, Redmond y Singapur. Ah, Redmond y Singapur. Ah, Singapur, he hecho yo. Redmond, California. Redmond, California, o sea, sin California y Singapur. Y aquí, y Bilbao, aquí, el Torrezao, encima. Sí, sí, sí. Bueno, antes estaba en Ciervana, en Ciervena. Ese municipio separado del otro. Un edificio espectacular también, muy llamativo. Las clases son en inglés porque el profesorado es también internacional. Los sillones, el tipo de modelo de ese señor que me acabo de acordar, se llama Chester. Chester, sí, sí, sí. Que no lo recordaba. ¿Sabe, Míker, sabe cómo se llama? Bueno, pero en ruina, pero vive gente, ¿vale? Sí, sí, sí. No están muy en... Yo tengo un mando. Desde aquí, desde aquí. Es que es algo que pasa, es que me he encontrado alguna vez... Espera, los retrovisores... Espera, me he quitado las gafas. Sí, que para aparcar allí, ¿no? Por ejemplo. No, ya no para aparcar, sino que en alguna calle estrecha, por ejemplo, si nos ponemos muy estrechos, pues necesito... Es que los mandos son distintos, pero yo lo tengo que hacer desde la pantalla. Aquí... ¿Plegar? Ahí lo tienes, plegar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Plegar y desplegar. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Esto es muy bonito. A mí me gusta mucho, tiene mucho encanto. Sí, además, es que puede cambiar el coche, toda su funcionalidad y no tienes que redefinir botones. Aquí, esto lo hace muy, muy flexible, ¿no? En el Model 3 no hay ni siquiera ese frontal, no hay nada. Solo la pantalla ahí. Nos acomoda bastante fácilmente. Alguna amiga que vive ahí arriba, en esta zona que se llama Noruega, con estas vistas. Me recuerda a un parquito un poco así. Allí tenéis, por ejemplo, una cafetería colgando sobre la ría. ¿No se la ves allí? Sí. No la has podido ver. No la has visto, ¿no? No. No. No, tampoco. Ganada al mar, ¿no? Ganada al mar, ¿no? De alguna manera, la ría. Esta es una ría, porque ya sabéis que aquí, según las mareas, el agua entra o sale. O sale, ¿no? Ah, vale. O sea, está la diferencia. Aquí, vamos, menos de la mitad, pero casi la mitad de las veces el agua entra hacia mi lado. Eso es lo que es una ría, que es salada. Bien, ahora vamos a seguir para arriba, ¿no? Por aquí mismo y vamos a subir por ahí todo. Me obliga un poco ahí. Ah, es verdad, sí, sí, aquí te obliga. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener que dar la vuelta y seguir. Sí. Y el volante lo tiene como duro, piloto, no, conducción. Ahí lo tienes el estándar. El confort, es que lo tiene como duro. Sí, sí, sí. Eso, el Model S también puedes cambiar todo eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, los tres. Sí, sí, los tres. Sí, 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 los tres. Sí, 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 los tres. Sí, sí, los tres. O sea, en tu Model, en tu Mercedes, ¿puedes hacer también o no? No. No puedes hacer este. Eso se autorregula solo. Cuando va a bajar velocidades y a alta velocidad se endurece un poco. O sea, se autorregula solo. Ya, ya, ya. Bueno, en todos los coches funciona así también, más o menos. Sí, sí. En los coches llegaba a bajar. La asistencia es variable. Pero ahora noto mucho más blando, es más cómodo para calle. Sí, sí, sí. Pues el museo también cuenta muy bien la historia de Bilbao, en fin, de la ría de Bilbao fundamentalmente. Ahora hay que dar toda la vuelta. El edificio de Peris, que es precioso, ¿eh? Sí, sí. Sencillo, pero precioso. Sí, el de César Pérez, sí. Sí, sí. Por donde hemos ido antes, ¿no? Sí, ahora, bueno, seguimos por aquí, a la izquierda, si quieres. Y vamos a salir... A elevarnos un poco sobre Bilbao, pero todavía es Bilbao, de todo. La opción de Bilbao. Si quieres sigue y adelanta. Y ya! Y ya. Ya.